La verdad es que es un día importante para el campo de Castilla y León, para la industria agroalimentaria de Castilla y León. Somos la primera comunidad autónoma en poner en marcha este instrumento financiero. Es la primera vez que el campo tiene un instrumento financiero propio para poder tener mayor liquidez, para poder complementar las inversiones. Y esto va a ser muy importante, teniendo en cuenta que las condiciones de estos préstamos no solo serán más ventajosas que el resto de los préstamos, sino que además están avalados, es decir, las garantías se ponen con dinero público. Por lo tanto, es un mecanismo con el que pretendemos relanzar la innovación en el sector primario, la competitividad en el sector primario, la productividad en el sector primario y con ello la industria agroalimentaria asociada. De hecho, es uno de los pilares básicos para el impulso a este sector primario, la puesta a su disposición de este instrumento financiero, de financiación. Al final, a su medida y a bajo coste, lo que permitirá fundamentalmente a aquellas personas jóvenes que en este momento tienen ayudas a la incorporación, que puedan tener mayor financiación, no solo por la línea de modernización de explotaciones, financiación a fondo perdido, sino que el resto de la financiación lo puedan obtener a través de estos préstamos. Por lo tanto, un mecanismo en el que hemos trabajado intensamente dos años, no ha sido sencillo, es la primera vez que se hace esto dentro de un marco de desarrollo rural a nivel europeo y a pesar del esfuerzo queríamos tenerlo este año, este mismo 2017, ya empezaremos a avanzar. Una vez hemos procedido a la firma con el Ministerio, que ha tenido también que hacer una tarea importante, hemos trabajado ambos intensamente con la Comisión Europea para poderlo desarrollar, pero ya es una realidad. A lo largo de estos meses sacaremos una convocatoria a finales de este año, principios del año que viene, para que todos aquellos agricultores, ganaderos o personas de la industria agroalimentaria que quieran solicitar estos préstamos lo puedan hacer. Será una convocatoria abierta. Ahora mismo hablaremos ya con el sector sobre los criterios. Sí que tenemos cerrado en el acuerdo que pueden ser préstamos de hasta 10 años de amortización, por lo tanto, un largo periodo de amortización en el que va a haber hasta dos años de carencia. Por lo tanto, facilidades todas, teniendo en cuenta que vienen garantizados los avales pagados por el dinero público con el Programa de Desarrollo Rural. Hemos dispuesto que serán 90 millones del Programa de Desarrollo Rural los que se ponen a disposición de este instrumento y que a medida que se vayan haciendo las amortizaciones, ese mismo dinero podrá volver a ser objeto de un nuevo préstamo por otro beneficiario. Por lo tanto, los cálculos que se nos han hecho a través de los mecanismos de evaluación exante al que hemos tenido que someterlo, tanto desde la Comisión Europea como desde los propios órganos del Ministerio, es que contaremos en torno a los 223 millones de euros a disposición del sector con este instrumento a lo largo de estos años. Insisto que es la primera vez que se hace algo así. No nos asusta la novedad. 523 millones de euros. Se multiplica por 6 aproximadamente entre el primer efecto y el efecto de poder volver a sacarlo. Por lo tanto, son 523 millones de euros los que se ponen a disposición del sector a través de este nuevo instrumento financiero. Por primera vez para el campo, teniendo en cuenta que estamos hablando de agricultores cada vez más profesionalizados, estamos hablando de auténticas empresas agrarias que lo que tienen es que competir, seguir creciendo y modernizar sus explotaciones. Por lo tanto, es una muy buena noticia, entendemos, para el campo de Castilla y León y también para esa industria agroalimentaria asociada que se puede instalar en el medio rural, teniendo en cuenta que también es compatible con las ayudas de los grupos de acción local. Los grupos de acción local manejan 130 millones de euros para inversiones a fondo perdido, pero vienen a financiar en torno al 30-35% del total de los proyectos. Pues el otro porcentaje, el otro 70-65% del proyecto podrá tener estos préstamos garantizados gracias al instrumento financiero. Por lo tanto, se dan facilidades para financiar hasta el 100% de los proyectos. El 30% a fondo perdido en aquellos que están financiados a través de los grupos de acción local con la financiación líder y el otro 70% restante a través del instrumento financiero con préstamos garantizados con el mecanismo que acabamos de suscribir esta misma tarde. Por lo tanto, un impulso importante a la competitividad del campo, a esa industria agroalimentaria que se puede asociar a los nuevos cultivos porque va a haber nuevos regadíos con ese impulso al mapa de regadíos. Por lo tanto, un impulso importante al desarrollo del medio rural, al empleo y a la activación de la demografía también en nuestros pueblos.